En primer lugar, ¿cuáles son los próximos lanzamientos o proyecciones que tiene BASF para lo que resta de este año y para los próximos años? Mirá, como verás, aquí estamos hoy trayendo como innovación tres productos en tres segmentos diferentes. Tenemos Davantur, un insecticida, fundamentalmente para insectos chupadores. Tenemos un herbicida Boraxor como preemergente en soja, en maní, en maíz, que realmente va a ser una innovación, lo que ya hoy es muy conocido, HIT, y nos va a permitir todavía ampliar más posibilidades por diferentes modos de uso, etc. Y después tenemos Melira, que es un fungicida, que en este caso en particular tiene una nueva molécula también, que es un nuevo modo de acción, hacía muchos años que no se conseguía un nuevo modo de acción, lo cual pasa a ser una herramienta fundamental, no solo porque tiene una gran eficacia en el control de muchas enfermedades, en variedades de cultivos. Con Melira vamos a estar globalmente en más de 100 cultivos diferentes. Aquí estaremos, por supuesto, en cereales de invierno, en soja, en maní. Pero con este caso te decía en particular, de poder también brindar una solución de un modo de acción diferente, que te permita también marcar una diferencia con lo que se está usando actualmente, y poder generar un valor también por la protección de una posible resistencia de hongos, que vos sabés que hongos e insectos son los que más fácilmente pueden generar una resistencia. Así que estamos muy contentos, porque no todas las oportunidades de Aprecí podemos estar con tres herramientas fundamentales para innovar, no solo porque le traigamos cosas nuevas, pero también con mejores soluciones y desde el punto de vista sustentable también. ¿Y cómo lo veo hacia el futuro? Te digo que tenemos en los próximos 5 años 25 productos más para ser lanzados. Así que realmente es un momento donde el conocimiento, junto con la inversión y junto con las expectativas que hay para la agricultura, nosotros estamos realmente muy contentos de poder seguir trabajando, y en Argentina en particular, muy de la mano del agricultor. Estuve escuchando que además van a trabajar en servicios productivos, en cultivos productivos y cultivos de servicios y en la conexión entre ellos mismos, es decir, que el tema sustentabilidad también va a estar presente en los próximos lanzamientos. Sí, mirá, es interesante, ya que me permitís hacer un poquito de historia. Aprecí siempre es un ícono en cuestiones de traer innovación y creo que es el momento más oportuno donde, como decía antes, está aquí el conocimiento, están las tendencias futuras, está el interés, está el agricultor, está el ingeniero agrónomo, está realmente la familia dedicada no solo al campo, sino también a ver qué podemos hacer para hacerlo cada vez mejor. Y recordaba hoy también con uno de tus colegas que hace tal vez unos 4 o 5 años firmamos aquí a título de evento Compro Fértil un trabajo en conjunto para un producto nuestro, Limus, que le da una protección a la urea y que te permite ser una urea más útil desde el punto de vista de que te permite captar 30, 40% más de nitrógeno cuando está protegido con el producto de base. Y por otro lado recuerdo también otro tipo de acuerdos que hemos firmado aquí a lo largo del tiempo y uno de ellos fue también con la gente de Aprecí para desarrollar y trabajar en forma conjunta en cultivo de servicio, llamarle o de invierno o verdes hoy, hay muchos que la llaman de diferente manera. Lo cual es interesante porque todo eso que nosotros venimos haciendo como proyectos futuros se van consolidando y ahora después de unos años vas viendo que realmente son realidad. Y me parece fantástico conectar lo privado, lo público, el agricultor, el conocimiento, instituciones como CREA, Aprecí y desde el punto de vista de nosotros humildemente poder aportar también el desarrollo de productos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros entendemos que la vida del agricultor no es un cultivo o un producto o un problema. Nuestra intención es estar los 365 días buscando de qué manera podemos ayudar a ser a él más productivo, a ser una agricultura más eficiente y si es posible aún más sustentable. Entonces con ese espíritu es cuando nosotros también hace unos años atrás empezamos a trabajar con una visión holística. Por eso también tenemos por ejemplo reuniones que hacemos con agricultores que le llamamos Academia BAF o Academia Agro en donde trabajamos cuál es el momento más oportuno para vender o traemos consultores económicos o consultores de grano y eso no tiene entre comillas nada que ver con nuestra formación desde el punto de vista de desarrollo e innovación de soluciones para el agro. Pero entendemos que tenemos que estar juntos en los momentos críticos y ver de qué manera podemos contribuir con conocimiento o a veces simplemente con la oportunidad que tiene el conectar. Por eso que conectar actividades y mirando los ambientes agrícolas también creemos que será la solución del futuro para una agricultura sustentable. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos y a todos por estar aquí. Un placer.